Estoy muy contento de estar acá, de que me den hoy en día esta posibilidad. Para mí es una posibilidad muy importante, así que muy agradecido a toda la gente que hizo posible esta llegada a Nacional. ¿Cuándo te enteraste que venías para acá? Y contale un poco a la gente sobre tu carrera. Sí, esto me había enterado hacía un mes que se venía rumoreando, venía trabajando mi representante con la gente del club. Yo ni bien salí a la Nacional, me había alusionado muchísimo. Después, medio que se tardó un poco en definirse las cosas. Bueno, hoy en día ya se cerraron, así que muy contento. Para el que no te ha visto jugar, ¿cuáles son tus principales características? Pienso que las ganas no me pueden faltar. Y bueno, después intentar, soy un jugador que intenta jugar y bueno, llegar al gol, pese a que no sea mi principal función.